El club atlético platense somos todos, sabemos bien que nadie es más que nadie dentro de él, solo vale el sentimiento marrón y blanco que sale desde el corazón, pero ser socio es la mejor demostración de ese amor. Este programa se realiza básicamente con ese objetivo. Hacete socio, siempre primero platense. Hola soy Daniel Vega y quería mandar un saludo a toda la gente que hace el programa siempre primero platense para todos los hinchas del calamar y los que siguen dicho programa. Un abrazo grande y que sea un gran año para todos los calamares. Contanos, no hay un orden, yo pensé que íbamos a hacer un orden cronológico pero con vos no puedo. Contanos la historia cuando te peleaste con los hinchas de Lanús. Oh, eso te parece inolvidable. Sí, bajamos del micro, veníamos a la concentración del centro, del hotel San Carlos, me acuerdo, y era un partido clave en cancha de Banfield contra Lanús. Y bueno, nos bajamos, teníamos los bolsos marrones y blancos de platense, unos bolsos puma muy lindos, me acuerdo, y todo marrón, todo vestidito. Bajamos de tranquilo, no vimos policía, no vimos nada, estaba toda la hinchada de Lanús de este lado y acá, de este lado. Increíble, bajamos yo a una nini que iba al frente, ese Fortunato que sabía karate, me acuerdo menos mal. El arquero. El arquero. Sí. Y se armó una batalla mal, pero mal. Golpe, puna, me pudo darme en la cabeza. Estaba Felipito, no sé vos. Sí, todos, 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 el equipo ese fuimos al frente, nos paramos, nos dejaban entrar para jugar. Increíble, ¿no? Y entramos, entramos igual. Y bueno, fue el día que vos te acordás, Robi, que tiraron la bomba. Ah, Serrano. Detenaron la bomba a Serrano, que ahí quedaron muchas dudas de los rivales, si era verdad, ¿no? Sí, nos fuimos al partido y ganamos los puntos. Nos dieron los puntos gracias a Dios y bueno, ¿viste? Sí, sí, partido chivo ese. Sí, era una noche media, estaba, podía complicar, ¿verdad? Ese perrito debe ser de allá, de la zona sur, que se acordó. Sí, no quería comer, ¿viste? Era cancha también afuera, estaba complicado el partido. Sí, yo te voy a hacer recordar algo. Cuando nos mandamos a Temper y al descenso nunca vi tanta gente de Platense en la Hinchada Huracán. En la Hinchada Huracán, bueno. Los goles de Alfarito Moreno, que vos te decía, queríamos tener un orden cronológico de tu carrera, pero yo sabía que es imposible. Va a ser imposible con Walter Capuzucci poder hablar. Pero bueno, hablamos del partido de la cancha de Huracán, contra Temperley. La banda que había de los dos equipos, ellos tenían la Hinchada Huracán a favor. Sí, nos quedaron piedras ese día, ¿no? Terrible, fue olvidable, inolvidable. Contanos un poco qué sentía ahí el que nos jugábamos la vida. Bueno, la vida esa fue. Yo estaba en el banco ese día, estaba el chamaco Rodríguez, un personaje que hubo entero. Y bueno, se lesionó a Larra Mendy y me decía Mongui a mí el chamaco. Mongui, en lo largo, me decía, peli largo, dale, me va a ser que va a entrar. Imaginate, ¿no? Segundo tiempo, íbamos cero a cero íbamos. ¿Cero a cero? Y bueno, me tocó marcar, vos te acordás, el flaco Dabroski, un flaco alto que cabeceaba muy bien, jugaba el loco de Alalibra, tenía buen equipo. Temperley. Y bueno, entré, dije, esta es la mía, entré con ganas, con el Tanito Ábalo, los dos centrales, ¿no? El Tanito Ábalo, que nos ve el Tano. Sí, un fenómeno. Esa gente... Se me mezcla la época de Benavides, del agua salada, vamos a hablar. Sí, de esa lo vamos a contar. Del agua, hay tantas cosas para hablar. No, impresionante. Del agua salada de Benavides, eso lo vamos a hablar, ¿eh? Sí, sí. Acordate. Bueno, me tocó entrar y metió el gol el Pampa Gambier, que en paz descanse, que un gran jugador y un tipazo. Y Alfarito, ¿no? El segundo. Cuando se saca la remera famosa, que lo pone esta, lo he hecho. Ahí fue que Calabria, Calabria al minuto eres uno de ellos, ¿no? El primer jugador, Calabria. Al minuto Calabria, el árbitro Calabria, le he puesto a los más jóvenes. En una final, por el descenso, echó a uno de Temperley a los cinco minutos, creo que fue. A Nini, le pegó un codazo y lo echó. Y lo echó, ¿eh? Qué personalidad tuvo, ¿eh? Acá Zuliani, que nos va a ver. Zuliani, Calabria de primera. Sí, muy bueno. Había buenos árbitros. Che, volvemos, volvemos. Entonces quiere decir que no volvamos a la pelea del descenso, por favor. Decirle a todos que ya pasó esa época para las plataneses. Estamos para Copas Sudamericanas, Copa Argentina, Libertadores, pero volver a esa época de sufrir. Sí, la verdad que sí. No, por favor, ¿no es cierto? La verdad que sí. Volvemos un pocachito, nada más que se me acordé de la época de Benavides. ¿Cómo se podían bañar con esa agua salada? O sea, yo digo que los hurones, los topos, que habían ahí, era terrible, ¿no es cierto? Sí, pero muy lindo Benavides, ¿te acuerdas? Sí. Un hermano, muy lindo. Aparte, yo me acuerdo que, te cuento la historia, laburaba, repartía a diario, mi viejo murió muy joven y yo me quedé solo con mi mamá y tuve que laburar y me bajaba, ¿te acuerdas? Que estaba la entrada. En la ruta, lejos era. Mucha la ñata, y de ahí me tenía aquí corriendo para llegar a la cancha y todos los pibes me esperaban, con la ropa allá me vestía y salía a jugar. Ahí Felipe, siempre me esperaba. Ese grupo, te lo voy a nombrar, en la clase 67 fue algo muy importante en mi vida, la clase 67, ¿no? Que me metí, todos los que salieron y como es, y bueno, pasamos la verdad una temporada muy muy buena con esa categoría y nos bañamos, como dijiste vos, con el agua sanada. Entonces, yo en esa época, estaba el presidente Ginani, otro que sacase el sombrero, íbamos a colaborar con, con el que paz descanse, mi amigo del alma, Miguel Ángel Tiralongo, que te mando un saludo a toda la familia. Íbamos, éramos los delegados, los ayudábamos ahí. Y venían los árbitros, había que atender a los árbitros ellos, y no podían tomar agua, o sea, y no se podían bañar los jugadores porque el agua era tan salada, que era imposible. Era una vergüenza, pero bueno, era lo que teníamos y por lo menos teníamos una cancha para jugar inferiores, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó con eso, Robert? ¿Vos sabés algo? Sí, sí, ahora avanzó muchísimo, la comisión directiva está trabajando muy bien, hay un proyecto muy grande que se va a hacer un complejo de platense en el lugar, se desalojó a los ocupas que habían, el dirigente Lupetti, que le mando un gran saludo a Gustavo Lupetti, que lo quiero mucho, es el principal directivo que se ocupó de hacer el trámite, toda la movida esa, y no, lo que decían los jugadores que desfilaban ahí, la cancha era bastante modesta, el piso, ya decían los hurones que había, unos pozos terribles, llenos de hurones, la época ahí en el Tigre, a Benavid, pero pasaron jugadores, Borgui, Dalalíber, jugaban monstruos, los gorositos, jugaron, yo me acuerdo, soy viejito, la puta madre, Canigia, ahí jugaron monstruos, creo la cancha era difícil jugar ahí, pero ahora otra cosa que quiero recordarte ese, si yo no me acuerdo, se me mezcla un poquito, pero creo que sí, vos jugaste el campeonato de proyección 86, que salió con la tele, ¿no? grande ese equipo, jugaron muchos ahí, Robert Botana, te voy a dar un nombre para tus compañeros, Leal, el rubiecito, Leani, perdón, Leani, César, el 9, jugaba Diego Ferini y Felipe, te voy a contar un partido, este revisado era un boom en esa época. Sí, sí, fue muy importante porque de ahí salieron muchos jugadores que llegaron a primera, de una categoría también 66, 65 y 67, yo estaba en el que era suplente, ahí no jugaba, había unos jugadores buenísimos, después me gané el puesto, y bueno, pasamos como dijiste por un river de Vicente, que en paz de cáncer, Adrián, de Troleo, de Borosito, de Canigia, de Boca, bueno, salió, creo que Pico, jugó ahí, en la Torre también jugaron. Jugaron, sí, en esa proyección 86, se llamaba así el programa. Sí, en cancha de Vélez se jugaba. Lo transmití en la televisión que era toda una cosa recontra novedosa. Qué linda cancha la de Vélez, ¿no? Para jugar ese... Che, Walter, contáme, yo me tengo un par de recuerdos de goles que gritaste, no me acuerdo, creo que lo hiciste, que después vamos a mostrar una foto que tiene Walter, fotos y estadísticas de equipos que formó, equipos que él integró de Platense, para cuando oigamos los nombres nos caemos todos detrás, pero a modo ilustrativo, me queda, por ejemplo, porque lo viví yendo a todos lados, por ejemplo, qué sentía cuando, o sea, creo que hiciste un gol en Racing, vos lo hiciste igual, Racing. Ah, sí, hago el cocheo. Cuando fuiste abajo de la tribuna nuestra. No hice mucho gole. No hiciste mucho gole, pero, pues hiciste ese, ¿no? Sí. Cuando te... Esa foto, eso es famoso, la foto donde vos la soldás a la hinchada arriba. Contáme, siendo jugador, ¿no? Ahí, está tu gente, tus amigos, la hinchada nuestra, que vos conocés a muchos pibes, hacer un gol con la camiseta esta y a Racing ahí, es terrible. Contános eso, ¿qué se siente un jugador de profesional? Hacer un gol así. Sí, es algo que en ese momento no lo podés querer, ¿viste? Porque hacer un gol a Racing, ¿no? Imaginate en ese campeonato, también peleando el descenso, le ganamos a cero allá, partido durísimo. ¿Sí era vacío el técnico de ellos? Sí, vacío. Era vacío. ¿Qué memoria? Hoy estoy barro. Este vinito que me convidaron, ¿verdad? Ahí me hizo recuperar un montón de memoria. Sí, sí, y bueno, el primer gol lo hizo el Rusito, contó en un golazo, muy bueno. Y el segundo, bueno, me tiré al centro el Vichy Cáceres, ¿te acordás? Sí, el Vichy Cáceres, buen jugador, ¿eh? Un jugadorazo. Y bueno, fui al primer palo, yo camiseaba bien, tenía esa virtud buena, que era un buen cabeceador, y fui al primero, camiseé, y lo primero que hice, ¿verdad? Te fuiste arriba, estábamos nosotros arriba en el segundo piso, aparte de cancha complicada, la de Razo. Y bueno, nos salvamos de esa, de ese partido. Era bravo ir a esa cancha, ¿eh? Y ganá la Razo, Rubén Paz, ¿te acordás Colombati? Rubén Paz, jugué al Uruguayo. ¿A atajaba el Pato Fileo? No, voy cochea, perdón. Nosotros siempre con la banda decíamos, ¿no? Los hermanos Costa. Ahora es bravo, pero en esa época no había nada, controles, no había nada, no había valla, no había operativo, ¿no? No, se metieron a la cancha de Razo. Se metieron a la cancha, a la camiseta, yo no me quedó ni una camiseta, mirá. ¿Te acordás que entraban a la cancha? La cancha platense era re fácil, ¿no? Entraban, puf, puf, llévatela. Sí, contanos los recuerdos de la Tibular. Qué hinchada esa la de Platense, ¿no? La hinchada de la Tibular, yo creo que... Yo, mirá, te lo voy a nombrar, porque son, pues los conocés, gente que yo... Que de paso les mando un saludo a todos. Sí, les mandamos un saludo al barrio Mitre. Que te quieren todo, mandadale a todo lo que quieran. Que son muy buena gente. Al negro Raúl, que siempre me iba a apretar. Me acuerdo, al vestuario, al loco rico. Bueno, a Bianchini, ¿no? Al gordo que está en el cielo, un fenómeno. Gente que me quería mucho a mí, porque yo, viste, como era en la cancha, ¿no? Siempre metía y lo más lindo que salía y lo primero que te decían en la cancha era capo, 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 huevo, 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 huevo. Capo, 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 huevo, huevo, huevo. Y bueno, uno se transforma a otro. El otro día, cuando... No, cuando... No hace mucho tiempo, hace un par de años, entraste a la cancha. Y la verdad que fue... Yo creo que me puse a llorar también con vos, porque el recuerdo de la gente fue impresionante cuando entraste hace un par de años a... Sí, fue cuando le ganó... Cuando estaba en la vez, Platense. No me acuerdo el año ahora. Le ganamos a San Carlos 5 a 0. Yo estaba trabajando, le contaba a mi amigo allá. Me partía zapatos, no estaba en el fútbol. Y bueno, me llama Alejandro Fabri. Yo pensé que era una joda, viste, que hacen jodas siempre. Y yo, no, ¿qué me estás jodiendo? No, tenés que venir que te van a hacer un homenaje, cupón. Y bueno, fui. Y ganó Platense 5 a 0. Y en el entretiempo entré, di la vuelta y bueno, fue algo... Estaba mi hijo, estaba mi mamá, estaba mi señora. Y bueno, la gente no me conocía, porque yo estuve en la platea con pelo corto y yo, viste, como soy, Robert, ¿no? Saludo, hola, ¿qué tal? Pero ni sabían que era el tokusuchi yo. Ahí la gente. Entonces, después, cuando subí a la platea, de dar la vuelta, que la gente que te aplaude, fue hermoso, me vinieron a sacarte fotos. Y ahí empecé a volver a ir a la cancha. Tengo una pregunta, Walter. Que no son preguntas, viste, que no son. Creo que pocas veces te reportan. No es un reportaje, ¿no? Lo que yo le digo a toda la gente que ve siempre el periodo Platense, que nunca va a encontrar un reportaje. Los jugadores, los personajes y la gente que hable con nosotros son amigos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ya no están más nerviosos, tranquilos, están relajados. Somos los que nos conocemos desde años, ¿no? Sí, no, sí. Pero, ¿cómo es jugar siendo hincha del club, de tus amores, adentro de la cancha? ¿Vos jugaste después en el exterior? O sea, hay un algo, ¿no? Es buena pregunta. Jugar con la tuya, ¿no? La de esta. Y mirá, hijo de Dios. Yo el día que debuté, que fui contra el huracán, que se quiebra Germán de Santo, pobrecito. Y entra a los 15 minutos. No había cinco en el banco suplente, no había cinco. Y el chavo me dice, nene, tiene que jugar de cinco. Y bueno, entré. Vi la platea, ¿no? De la mano derecha, toda la gente, ya aplaudiendo. Y las patitas me temblaban. Estaba medio asustado. Pero entré, mantuvimos bien, le ganamos tres a uno. Y bueno, ahí empecé. Ahí ya no paré, le di. Y lo que más sentí fue, me acuerdo, que estamos hablando acá con el amigo, el día le ganamos uno a cero, un gol de Boldrini, acá en la bombonera. El cordobé, Ariel Boldrini. Esa cancha, ese día estaba, de acuerdo, y Boca venía re bien. Fue la época, la verdad, que estaba en Zarda, que nos decían el Verdugo, el Pnattense de Boca, le ganamos, creo que no sé de qué año hasta qué año, le ganamos todos los partidos. ¿Se acuerdan? Los que nos ven de Boca, muchachos, se acuerdan bien. Volvimos, ¿eh? Te tiemblan las piernas cuando entrabas a cancha. Yo te iba a preguntar eso. Eso te lo iba a preguntar también. ¿Te acordás que nos mandaban a la segunda bandeja o a la tercera? Esa es la cosa que te quería preguntar, Welter. No sé si te interrumpí o algo que querías decir. No, no, a la platea no mandamos. Es como si estaríamos la parola hablando. Qué malo, ¿no? Cuando hablamos parece que estamos con la parola. Escuchame, pero decime, yo siempre dije esto, me pareció a mí, no sé, me parece a mí. Íbamos a la Boca, al tercer piso. O al gallinero, ahí, ¿no? Allá, siempre. O a Racing o algo. Está bien, ellos copaban todo, ¿viste? Porque la verdad que era jodido jugar ahí. La Boca tiembla, de verdad. La época del abuelo. Jodida que tuvimos nosotros los hinchas. Que había que ir allá. Que se llevaba a la gente, ojo. Pero yo te iba a decir. Decime la verdad. Con una mano de corazón, porque tenés la marrón. Nosotros no hacíamos sentido, de verdad, ¿no? Sí, sí. El platense, platense, loco. Sí. Sonaba en cualquier cancha. Es verdad. Por más que jugamos a la Boca, arriba. En todo. Somos la más fiel. Siempre fuimos. Sí, sí. Vos como jugador, es verdad. Pero yo sé que, vamos a decir otra cosa, pero es verdad que nos hacíamos sentir. Es verdad. Sí, sí. Me acuerdo un partido, que se llevó a correr con gimnasia. Ya en La Plata, que era... El Petit Orneo. ¿Vos decís el Petit Orneo? Ya. Un golazo de 35 metros. Y nos armamos otra vez en el Ezecipro. Y se armó un combate. Me acuerdo. ¿Cómo se la bancó ese día la banda Calamar? En el bosque, nosotros nos mandaban un costadito, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, toda la banda de La Plata era todo copado. Y nosotros ahí. Está en los árboles estaban los hinchas. Sí, ¿no? Era jodido. Arriba de los árboles. Te esperaban en los bosques, ¿no? Y te... Sí. Pero yo te voy a hablar, aparte, si hablamos de, digamos, de algunas incidentes, nosotros vamos a fomentar la violencia. Este... Yo te decía, era aliento por eso. No, no, entrémos en esa. Porque hay... Creo que hay pocos clubes que tienen hinchas, este, digamos, que digamos, alientaban en la tribuna después de los partidos, o terminaban el partido, venían con nosotros, junto a nosotros a pesetar. Sí, sí, sí. O a... No, es pocas veces pasa eso, ¿no? Hay que tener mucho sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Como se llama este ciclo, sentido de pertenencia. Sí. Vos tenés... Vos, Felipito, esa banda... Si hay sentido de pertenencia, acá tenemos a alguien. Sí. De verdad. Sí. Yo decía de cómo se sentía la gente de Platense ante estos monstruos de... Sí, sí, sí. Llevaba multitudes, pero nosotros siempre estábamos. Siempre estaba. Habíamos mil, dos mil, no sé lo que éramos, nos mandaban los rinconcitos en Rosario. Era sacrificado porque se bancaba en el micro, ahí nadie, ¿te acordás? Nadie la llevaba, ni la comisión, ahí era todo el hincha, ¿no? Que ponía de su bolsillo, iba. A nosotros venían y nos pedían plata y nosotros le dábamos siempre a la hinchada. Pero es como si hubo mucho sacrificio. Buena banda llevaba, ¿eh? Para avalancha ahí con la gente, todos gritando. Iván Platense. Somos, la verdad, que respetados. Hay temas que no me quiero... Hay temas que en este programa no nos quiero, digamos. Pero todos saben en el fútbol argentino lo que es el hincha de Platense ya desde hace mucho tiempo. ¿No? Y bueno, después la vida te llevó a tener que irte del club. Y te tuviste que ir a jugar al exterior, ¿viste? Contanos un poco después cómo te fue. Sí, ahí también me fue bien. Me fui en el 91. No pasó nada con el negro Marcheta, un gran entrenador, una gran persona. Pero ya viste cuando terminás tu ciclo, él quería saber qué otro jugador. Me fui yo y Nanini, los dos que nos fuimos ese año en el 91. Si no me equivoco. Y bueno, vino Atlético de Tucumán. Otro club, mi segundo club que lo llevo en el corazón. Me quieren mucho ahí. Y bueno, pero bajé al Nacional B, ¿no? Que ya es diferente. Ya es difícil cuando jugás en un Nacional B, es difícil después volver a jugar en primera. Vos sabés cómo hace el fútbol acá y cuesta mucho. Pero una convocatoria muy buena. Me dieron un coche, me acuerdo, un gol nuevo cero. Me pagaron más que en Platense, ¿no? Sin desprestigiar al Platense. Pero me dio un buen contrato. ¿Por qué? Bueno, me lo gané, ¿no? ¿Por qué? Por jugar en Platense. Y bueno, tuve la suerte de ir ahí. En Tucumán es... También la gente es como muy loca. Va Atlético a terribles la gente que lleva. Es como River, ¿no? Y San Martín como Boca, por decirte. Juego el clásico. Y quien me llevó a Atlético de Tucumán, el viejo Guerra. ¿Te acuerdas? Oh, Juan Manuel Guerra. Juan Manuel Guerra. Bueno, sacamos también el sombrero, señores. Y quien vino después y me bancó y me... Me renovó el contrato de Eduardo Ansarda. El chavo Ansarda. El chavo que llegamos a la semifinal. Y bueno, tuvimos buena suerte. El fútbol es así. Y con San Martín y subió a San Martín de Tucumán. De veros tucumános ahí. Así que le podés mandar un saludo a todos los decas de allá. Gente hermosa y muy querida de mi parte. Walter, vamos de a poquito cerrando. Sí. Porque nosotros tendríamos para... No, no. Tres días. Tres días. Tres días. Trabajamos toda la noche. Sí. Pero este segmento del programa se llama sentido de pertenencia. Vos sabés. Sí. El programa se llama siempre el primero platense. Sí, dentro del... Y obviamente te ven muchos chicos que actualmente están jugando en divisiones inferiores. Que ya están en el club. Algunos están llegando a primera inclusive. Y otros están iniciando. Querés darle unas palabras a esos que están haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, ayer estuve en Galván. Que saludé. Estuve charlando mucho con mi amigo Dani Vega. Y veía a un padre de un chico que lo traía de La Plata. Todos los días desde La Plata. Qué viaje. Y viste 40 minutos. Sí. Venían para entrenar. Vos lo viviste, papá. Sí, sí. Vienen de lejos. 40 minutos. Sí, sí. Voy a contar un poco yo. Vos, ¿qué mensaje le das a estos chicos que están en Galván ahora? Que empiezan con la camiseta a querer el club. Ilusionado, como fuiste vos en la época de Felipe. Que venían con toda la ilusión. Que vos, aparte, tenés la experiencia. Obviamente podés decirlo. Actualmente estás con chicos inferiores. Podés contarnos. Sí. Pero como estamos hablando de platense. Sí. O sea, ¿qué le dirías vos a... ¿Qué le dirías vos a estos chicos que vienen de todos lados, gente humilde, que le cuesta un huevo, la verdad? Sí, 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 es verdad. Pero por amor al club, más que ahora hasta Platense Primera, hubo una convocatoria de jugadores y hubo 3, 4 cuadras de cola. Sí, verdad. Y me contaba el padre de este chico ayer que de 40 quedó uno solo, un 9. Que Dani lo vio y le gustó las condiciones y lo dejó en el club y hasta ahora está entrenando. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje le darías para que empezara a sentir... ¿Cuál es...? Para que sientan otros colores. A ver, a ver qué le diría. Que hagan lo mismo que hice yo cuando era chico como ellos, que me fui a probar a Parque Saavedra solo, me acuerdo, tenía 10 años, 11 años. Me fui con Mario Charreri, que vos lo conocés, el arquerito de Saavedra, de Parque Saavedra. Sí. Nos encontramos ahí con Alejandro Olivero, otro pibe muy bueno y bueno, quedé, como decís vos, de 500 chicos, quedamos 4. Ah, te pasó. Escribe. ¿Quién te seleccionó? ¿El cartero, no? ¿Eh? ¿Quién te seleccionó en ese momento? ¿El cartero? ¿Qué técnico? ¿Te acordás qué técnico fue el primero que te seleccionó para Platense? Felipe. Ah, Felipe directamente. Y el viejo Pérez estaba de coordinador, él miraba. Ah, te fichó enseguida. Sí, después venía a las 64 más tarde que estaba Topini. Claro. A las 64 llegaron todas primero, ¿te acordás? Sí. Una categoría muy buena. Pero lo único, lo que te voy a decir de los chicos, que sin sacrificio en la vida, yo le agradezco a Dios que el fútbol me dio la casa que tengo, me dio el coche que tengo, me dio la alegría de jugar. Yo siempre iba en el mejor club del mundo que Platense, que Platense me dio ahora. La alegría de ser representante de jugadores, estoy trabajando de eso. Viajo ahora a México, gracias a Dios, con 20 jugadores. Hay 5 de las inferiores de Platense que voy a llevar cuando yo dirigía. Que van 5-4. Que eso es re lindo, ¿no? Que se acuerden de uno. Y bueno, y ahora van a jugar allá. Y que se metan, como dijiste vos, Robert, que Platense es un club de primera. Y jugar en este club, yo tuve la suerte, como muchos jugadores la tuvieron, no te olvidás más. Porque jugaste en primera. No es lo mismo jugar en una B, en una C, sin ser mala onda, ¿no? Pero sacrificio, no llegar tarde a entrenamiento, hacerle caso al técnico, meterse en la cabeza que va a llegar. Y más si uno tiene condiciones, ¿no? Y bueno, y ahora es más fácil que antes, Robert. Vos acordate que uno viajaba solo, yo me colaba en el tren, más de veces. Lo dice Chicho Gaona siempre, Tito Romero, que se colaban, que vos los conocés. En los trenes para llegar. Chicho Gaona, madre mía que jugador. Chicho Gaona. Para llegar a... Nos ve Chicho Gaona. Te mando un saludo, Chicho. Sí, monstruo. Y bueno, eso ahora es más fácil, porque te lleva a papá, ¿no? O como decimos, vienen de La Plata, de Varela. Pero si vos querés llegar con humildad, sacrificio, yo siempre lo digo, y demostrar eso en la cancha, ¿no? Tiene la posibilidad. Es más fácil el fútbol. Había un club que, lo huevo que ponías, era el club de amor al club. La verdad, la aposta, la sangre, después eras un crack. Yo te acuerdo bien, el pelo largo. Yo te voy a decir que cuando yo... De Central, vos cuando jugabas, ¿no? Sí. Barrías ahí, es verdad, ¿no? Con el pelo largo, ahí, yo me acuerdo bien. Después, bueno... Sí, con el pelo largo. Sí, sí, cómo ponía. ¿Cómo ponía? Pero era, ¿sabes lo que era el amor a la camiseta después? Aparte del amor, era un compromiso que vos tenías, ¿no? Y yo era de ese estilo, jugaba también, ojo, tenía lo mío. Pero tenía adelante a Darío Escoto, tenía... A Felipe. A Cabezón Espina, a Felipe, que salía... Ese, cómo metía también. Felipe... Salía por el lado derecho. Felipe... Próximamente, estará todo subido. Al Caraguay Soponte, que desde acá te pegaba. Sí, Felipe... Orellano, ¿se acuerdan? Orellano. El bendocino. Orellano. Manuelito, Serrano, Fortunato. Después tenías Nanini, Gambier, vos lo viste a todos, Alfaro Moreno. Gerardo González, el loco ese, que era un crack, nos hizo un gol increíble un día con unión allá, y nos salvamos el descenso. Sí, otra vez. Ya lo rompamos cuatro veces partido de descenso. Me metió un cabezón, si me metió allá en el ángulo, un minuto faltaba, ¿no? Oliva, nos salvamos, me acuerdo, ese fue un guión, ese año. Pero bueno, yo me transformaba, qué sé yo, el fútbol es así, fui a Atlético Tucumán y me pasó lo mismo, ¿no? Después fui y estuve en Centroamérica, en Guatemala, y me hablan todos los días, también mandó a jugadores que... Lo voy a decir, bueno, la gente me quiere, porque era mi estilo. Sí, Walter, ¿qué diferencia ves del fútbol que cuando jugabas vos ahora? O sea, ¿cómo vos? Walter Caposucci hoy, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo se sentaría hoy ahí? Yo si... En platense, ponéle en platense, ahora con el ruso el montón. Qué lindo. O sea, ¿qué? Yo lo veo a Lamberti, ¿no? Y a veces me... Me acuerdo, si yo fuera él, ponéle un poco a mi estilo, pero éste juega mejor, Lamberti. De verdad. Pero yo diría que estaría jugando ahora, sin ser malo, no, ni nada, yo creo que estaría millonario ahora. Te lo digo así. Aparte sí, económicamente también, ¿no? Porque se jugaba mucho mejor al fútbol antes, vos sabés. Y Platense tenía una delantera muy buena del 60, que le ganaba Ríos. Miranda, Moyone, Bulla, Sorbiol y Valdés. ¡Ah, qué grande, muchachos! Viste, bueno, yo ni había nacido, pero ya nos... A ver, como formaba, a ver, recordemos los hinchas, ¿eh? Después, después, si me equivoco, escuchame, si me equivoco, después quedo en el mail. Sí, saludo para esa gente. Sí, en el mail de Platense, siempre el primero Platense, a ver si no me olvido, despacito, ¿eh? Sí. Por ahí me mezclo, pero ahí pueden participar los hinchas, ¿ves? Porque también, loco... ¿Qué tenía? ¿Rober, Moy? No, no me acuerdo. Capaz que me iba con el Gordo Panza, Aurelio, Tatín, la barra de la primera. Eso fue a ver qué pasó. Yo lo conté. Yo lo conté. De ganar un libro, todo. Sí, sí. ¿Sabés qué íbamos? No sabés. Bueno, no quiero contar las cosas que pasábamos en esa época. Y las canchas llenas, ¿no? Qué hermoso. Siempre las canchas. Yo jugué con todo. No había operativos policiales. Escucha a ver, Walter, no había operativos policiales. Ahora te ponen vallas, los micros no vengan por acá, o se equivocan en un operativo. Pero antes íbamos colectivo, micro, íbamos coche. Viste, me dice ahora que volvimos, gracias a Dios, la primera, cómo está la cancha allá, a la vez, se hace allá. Sí, bueno, un lujo. Aparte, cómo está el estado de la cancha, porque la cancha nuestra originalmente era muy mala. Trabajó muy bien, pero el piso de nuestra cancha de Vicente López, acordate que en la época de Cartero Pérez no se podía entrenar ahí. Era roca, era mártir. Walter, escúchame, ¿qué es tu futuro? De ahora en más, un tipo joven, obviamente. ¿A qué aspirás? Obviamente, volver a seguir en Platense. Y la ilusión es, alguna vez, dirigirlo. Sí. Está el ruso, tu compañero, tu amigo. Sí, el bochita. Así que, un bien merecido y tanta esperanza que tenemos hoy día, el año 2022 estamos hablando ahora. Pero, bueno, vos también, ¿no? O sea, tu ilusión siempre me dijiste. Sí, siempre fue dirigir Platense. Tuve, me vine a Guatemala cuando estaba yo y me llamaron que iba a agarrar con Eduardo Ansarda y agarró a Taboras Palito Brandoni, que no le fue bien, pobre. Y ahí empecé, yo trabajé en Inferiores Platenses, hice un gran trabajo, siempre me lo dicen. Salí tres veces campeón, gracias a Dios. Y, bueno, los chicos que están ahí, yo los tuve, Pelegrino, que está ahora ahí. El 6, gran esperanza, tío. El 10ito York, sí. O sea, los tuve en la Metro AFA, ¿no? Y después fueron jugadores del ruso. Y yo iba a entrenar y siempre los miraba el ruso. El ruso lo seguía porque trabaja muy bien el ruso, muy bien el bocha también. Y para aprender, ¿no? Yo tenía los más chiquitos. Bueno, salí campeón, anduve bien. Y ahora me metí, como te dije, en este proyecto de representación. Estoy llevando chicos a México. Voy a llevar a Europa también, que me salió una movidita con Milko Ivanovic, un amigo que le mando un abrazo. Y, bueno, también Guatemala. Y tomé ese emprendimiento y me está yendo bien, gracias a Dios. Ahora viajo el 17 y el 19 a colocar a los chicos en México. Y hay una oportunidad de involucrar, que te conté, Platense en México. Estamos viendo. No quiero decir nada. Está el Farito en Ecuador también. Sí, otro monstruo. Un monstruo, el Farito. Platense estamos por todos lados. Andan con él, ¿no, Robert? Sí, yo los vi. Con el Faro, sí. Bueno, ¿viste que llegamos? Llegamos al final sin llorar, sin tanto... No había entendido lo que queríamos, ¿no? Porque nos queremos mucho y sabía que era difícil. Pero ahora viene la parte que a veces emociona todo. Yo creo que a mí también me emociona cuando lo tengo que decir. El mensaje a la gente. Lo llevan en el corazón, como decís yo, que son chavales, ¿no? En los otros programas. Sí, yo ya... ¡Ah! Qué sentimiento que la mano. Sí, sí, la verdad que es muy fuerte. Que platense. Bueno, te llega a vos ahora a decirle, hablarle a la gente de Platense. Pero no arrugues. No, no. Capo, 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 huevo, huevo, huevo. Decirle todo lo que querés a esa gente que te adora. Sí, sí. Porque nunca va a olvidar lo que vos pusiste con la camiseta. Sí, sí, verdad. Así que decirle todo lo que quieras, no sé, acá te la abierto a todo lo que... Qué momento, ¿no? Bueno, despedirme de... De vos, Robert. La verdad que esto es hermoso, yo no me lo esperaba. Hacía mucho que no tenía este momento. Y bueno, al hincha platense, de corazón, desearle lo mejor este año a todo el hincha platense, al rusito, al bocha, a la comisión directiva, a todos los que estamos acá. A mi familia, a mi señora, a mis amigos, a la hinchada del barrio Mitre, a los de antes, a los que todos los que son hinchas platenses, de corazón, les deseo mucha salud. Que Dios los bendiga y que platense, como decía Robert hace un momento, olvidarse del fantasma, del descenso y darle para adelante, que ese es el objetivo calamar. Muchas gracias. Y te voy a pedir una cosita. Sí. Pedirle a la gente que se haga socia, por favor. Ah, sí. Por favor, porque el programa... Sí. Lo principal que tiene este programa es eso, el mensaje que necesitamos socios. Estamos en primera, tenemos que aguantar un plantel caro, para obtener pretensiones, así que, por favor. Sí. Bueno, que se integren acá, como dice mi amigo Robert, que se hagan socios. Y bueno, colaboren con el club, que eso es importante. Yo, si Dios y las ve que me va bien, voy a colaborar con lo que estoy haciendo. Y bueno, acérquense. En la época cuando yo jugaba, había muchos socios, muchos hinchas. Y bueno, ahora se puede revertir eso y volver de vuelta a que Platense esté con todos los socios que siempre tuvo, que era de mucha gente, ¿no? Así que los esperamos, ahí en el calamar, a todos. Bueno, se emocionó, porque yo sé que estamos todos emocionados. Y vamos a terminar con el nombre del programa. Y que es el sentido de todo, o sea, desde que empezaste, hoy, ahora, desde cuando jugabas. ¿Quién era siempre primero? Siempre primero Platense. Platense. Siempre primero Platense. Bueno, gracias. Estamos ahora en la primera. Gracias a vos, Robert. Gracias, hermoso. Qué lindo salió. Sí, quiero. Igual. Manuela Pedraza y Kramer. El lugar donde para muchos comenzó ese sentimiento inexplicable. El predio Mariani Dolan. El lugar donde se forman, se formaron y se formarán los futuros cracks del club atlético Platense. El estadio Ciudad de Vicente López. Nuestra segunda casa. Acá es el lugar donde uno verdaderamente se siente feliz. Gracias, Platense de mi vida. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, en este programa de lujo que tenemos hoy, nos damos otro gran lujo de alguien que va a estar en nuestro programa. Se trata de Sebastán Fabri. Es el hijo de nuestro querido, conocido y uno de los mejores periodistas argentinos, Alejandro Fabri. Hola, Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Robert, querido, buenas tardes. El gusto de saludarte. Bueno, empezando un poco a palpitar todo lo que se viene, ¿no? En este año tan largo por delante. Bueno, Seba, te convocamos al programa porque le queremos dar un toque de jerarquía, de un poco de formalidad, ¿no es cierto? Porque tratamos de que sea un programa, como vos sabés, para el hincha, que se divierta, que, digamos, lleguemos a tener la cantidad de socios que precisa nuestro club. Entonces, bueno, cada segmento, cada persona que integra el grupo y nuestro trabajo es justamente para sumar. Por eso te convocamos. Lo primero que te pregunto, contanos a todos los hinchas de Platense, ¿cómo va a ser el primer campeonato que vamos a jugar que comienza en pocos días más? El 15 de febrero empieza, ¿no? Sí, bueno, la fecha de la Copa de la Liga ya arranca el 10 de febrero, oficialmente, Platense va a debutar el 13, el domingo con Talleres, ese fin de semana, en Vicente López y, bueno, es como la Copa de la Liga anterior, ¿no? Que tuvo el año pasado, en 2021, el mismo estilo, con dos zonas. La verdad es que, bueno, ya está todo ya sorteado, ¿no? Se saben los rivales, las fechas y todo, además de los dos equipos que también van a participar, que en este caso van a estar en la otra zona, Tigre y Barracas, los últimos dos que ascendieron, pero bueno, con Tigre ya se juega el intersonal, que eso es más adelante en la fecha 7. Con respecto a lo que preguntás, de lo que se viene, del año que se viene, va a ser un año bastante largo, seguramente en un montón de cosas que tendrá que corregir, ¿no? Platense, pero en cuanto a más que nada, largo con respecto a que va a tener mucha competencia, ¿no? Para los jugadores, van a haber muchos partidos seguidos, fechas entre semana, y bueno, y está bien, yo lo veo bien, está reforzado, está con un plantel más largo de lo que era el año pasado, algunos muchachos que llegaron a último tiempo, que se están acoplando recién ahora, hubo también muchos casos de COVID. Sebas, contanos un poco cómo es el tema de los clasificados para las copas, los descensos, descensos, cómo es en este primer torneo. Bueno, teniendo en cuenta las dos zonas, los cuatro mejores de cada zona pasan a lo que es cuarto de final para clasificación, como en la anterior copa de la liga del año pasado, suman los promedios, va a haber este año dos descensos ya confirmados, el año pasado no hubo, y por supuesto después ya viene la liga, pero pasan los cuatro mejores de cada zona, después se van eliminando, obviamente es hasta la instancia de clasificación, ya después los promedios no siguen. Contanos un poco algo de la copa argentina, está cada vez con más prestigio esta copa. Sí, es una copa que ya con el paso de los años se le da más importancia, los clubes la utilizan sobre todo, quizás, los grandes como para una opción de si no pueden entrar a alguna copa, obviamente la copa argentina al ganarla llega a la clasificación de Libertadores, antes era diferente, era clasificación sudamericana, hoy te dan culpa Libertadores, también por supuesto equipos que pelean arriba, como lo fue en este último tiempo Talleres, y otros del interior también, obviamente le dan esa importancia. Platense, bueno, dentro de primera división, en este caso le tocó Belgrano, que está en el Nacional B, va a ser un rival que no va a ser fácil porque se ha reforzado muy bien, es uno de los candidatos a subir a primera, pero bueno, lo que sí de nuevo tiene la copa argentina con respecto a la pregunta es que hay varias sedes nuevas, varias provincias donde quizás no se venía jugando y le va a dar un tono más de federalismo a esta copa con respecto a clubes que no juegan comúnmente en distintas provincias del país, bueno, la gente que viva en esos lugares va a poder acercarse a ver a los equipos y bueno, es una copa que viene teniendo prestigio, viene mejorando, la organización es muy buena, así que bueno, va a ser una linda copa argentina, Platense que juega con Belgrano y está en la llave que después, en el caso de pasar, le puede llegar a tocar a Estudiantes de la Plata. Reiteramos entonces una pregunta que te quiero hacer para que quede bien clara. El tema de los descensos, lo que ya se jugó, campeonates anteriores, el anterior, digamos que terminamos en mitad de tabla, ¿eso se computa en lo promedio de este torneo primero? Sí, se suman las tres temporadas, digamos, se suma lo que fue el año pasado, copa de la liga y la liga, donde Platense terminó muy bien con Espontón, realmente, y sobre todo, claro, esta copa de la liga y la liga que viene después de esta copa, a partir de mayo, si no me equivoco, porque esto termina más o menos en abril, la copa de la liga, ya a partir de mayo arranca la liga y eso también suman los promedios, para lo que es los descensos que se van a determinar recién ya para antes de fin de año, porque también este año está el mundial, entonces seguramente antes del mundial ya se sabrá, bueno, los dos equipos de los 28 que bajen a la B nacional. A ver, contanos un poco nuevamente el tema de la copa ciudadamericana, que por ahí es lo más cercano que Platense, después de ascender a primera, es la ilusión de todos los hinchas. Sí, tiene que ver con lo que es la temporada anual, para poder clasificar, esto ya sería para el año siguiente, que es el 2023, lo que se llama o se dice la temporada anual, que es copa más la liga. Obviamente, bueno, falta mucho, hay que sumar una gran cantidad de puntos, me parece que, como vos decís, yo creo que con lo que se reforzó el equipo, no va a peligrar o no va a sufrir tanto el tema del promedio del descenso, porque se ha reforzado, es un plantel un poco más largo a lo que venía teniendo, todos refuerzos de primera, no vino ningún jugador del ascenso, a diferencia del año pasado, que sí, algunos del ascenso llegaron a formar parte del plantel. Y bueno, si bien es un objetivo que uno como hincha lo desea y lo quiere, hay que tener los pies sobre la tierra, se terminó muy bien el 2021, hay que seguir apuntando a eso, sobre todo también a los chicos inferiores, que muchos de reserva ahora ya están en el plantel profesional, pero me parece que es más un objetivo a mediano o largo plazo que corto plazo, en cuanto a la realidad de los clubes que compiten a una clasificación de copa. No es algo que es imposible o que el platense no pueda lograr, pero lleva su tiempo. Por último, para ir cerrando un poquito y agradeciéndote el ratito que tenés, te hago dos preguntas cortas, estás trabajando en el grupo de Teice Sport, contanos, siendo hincha de platense, te toca algunas veces transmitir o comentar qué sensación tenés cuando tenés que ser neutral, por decir así, entre comillas, cuando juegas tu equipo del alma. Sí, bueno, es algo particular, ¿no? A la hora de comentar al equipo del que uno es hincha, queda la camiseta a un costado, ¿no? Cumplirle el rol de periodista, de comentarista. Es algo, obviamente, que he esperado, que uno siempre quiso lograr cuando estudió y se preparó para eso. Justo te comentaba fuera de cámara que me tocó dos partidos, uno en platense en la B Nacional, en Vicente López, y el otro en primera con Talleres, allá hace poco en Córdoba, y los dos fueron con derrota, ¿no? Que cuando uno comenta y es con derrota, es como que se siente como si fuera el Mufa, pero no, ya seguramente me va a tocar algún otro partido que lo pueda comentar, pero bueno, lo estoy haciendo en Teis Sportplay, el ascenso ahora ya, por suerte, el platense no está ahí, así que no me va a tocar en ese lugar, pero sí en relatores, que también comento el fútbol de primera, Copa Argentina, y bueno, cuando toque espero que cambie un poco la racha. Aprovecho por último a preguntarte, te decía un par de preguntas finales, ¿la estadística con Talleres de Córdoba, que es el primer partido que nos toca? Con Talleres de Córdoba en el historial estamos arriba, la diferencia no es grande, son dos o tres partidos de arriba en el historial, teniendo en cuenta todo, ¿no? Lo que jugaron, platense y Talleres se enfrentaron en primera, en la B Nacional también, por supuesto, recuerda uno cuando fue ese inicio de B Nacional, un 4 a 2, si no me equivoco, a Talleres con dos goles de Dani Vega, eso fue la temporada 2007-2008, bueno, la última hora en primera, perdió 2 a 1 con Talleres sobre el final, un Talleres que fue animador del torneo, que llegó arriba peleándolo ahí con River, después en las últimas fechas se cayó, pero las sensaciones para el debut es que Talleres ha perdido varios jugadores importantes, está con otros objetivos, por supuesto, el jugar Libertadores y eso, pero teniendo en cuenta que va a ser de local, que va a ser con público calamar y que han traído buenos refuerzos para este año que empieza, me parece que es un rival por lo menos respetable, pero no va a ser el mismo Talleres que piló el torneo, se le han ido jugadores importantes y todavía no se reforzó como para ser el que fue, igualmente es un rival duro, entonces por último te pido un mensaje a los hinchas platenses, que tengan un poco de paciencia y confianza, agradeciéndote a vos la deferencia de participar, un gran saludo a tu papá, y bueno, te vamos a ver en cada partido, con un comentario a nivel estadístico, del que se jugó, del que se va a jugar, sos parte de nuestro grupo, te agradezco muchísimo, así que le podés mandar a la dicha de Platense lo que quieras. Bueno, en primer lugar gracias a vos por esta oportunidad, por los saludos y el mensaje, pero el mensaje es que seguir alentando, seguir apoyando, tenerle fe, es un plantel que se conformó muy bien, que tiene refuerzos que llegaron para seguir mejorando lo que fue desde que llegó el ruso, que el equipo ha ganado muchos partidos jugando muy bien, con muchos goles, y bueno, que va a ser un año donde Platense va a seguir apostando a seguir mejorando y a lograr lo que todos queremos, la consolidación en primera, y como dijo el ruso, no tener que pensar o estar pensando siempre en esa maldita palabra, o en ese maldito tema del descenso, porque para eso se apunta y para eso se está trabajando, desde que se subió a primera, con ese sentido, de seguir creciendo y seguir mejorando, y no tener que sufrir como tantas otras veces nos pasó. Bueno, Seba, gracias, te mando un gran abrazo, nuevamente un saludo a tu papá, y un saludo a toda la gente de Platense. Bueno, muchas gracias, y esperemos que arrancar de buena manera, pero esto va a ser largo, como todos sabemos, y el tropezón con River no es caída, porque es un amistoso, ni más ni menos que eso, y lo que viene, lo que realmente importa, es lo que arranca a partir del 13 de febrero con talleres. Y el nombre de nuestro programa, siempre al final de cada charla, lo decimos al 1, 2, 3. Siempre, siempre Primero Platense. Chau. Amigos calamares de todo el mundo, Fernando Elmono Gerrer, mi amigo Ricardo Moretti, un saludo grande para el creador, ideólogo de todo esto, que es Roberto López, Robert Tablón más conocido. Esto es SPP. Siempre Primero Platense. Siempre Primero Platense. Nos pueden seguir, todos los jueves salimos por YouTube, buscando SPP y suscribiéndose al canal, que es importantísimo. Nos pueden seguir también, ¿por dónde, amigo Ricardo? Por Instagram. Y tenemos, por Instagram, siempre Primero Platense. Tenemos Twitter. Siempre Primero Platense. Y en el Facebook, y también si querés mandar un mail para alguna sugerencia, mandar algún recuerdo, mandar alguna nota, foto, lo que quieras, siempre Primero Platense, arroba Gmail, punto com. Perfecto. En Twitter nos siguen con 100, el número 1, 0, 0, pre, en letras, siempre, Platense. Y después en Facebook, en Instagram, y en YouTube, siempre Primero Platense. Hacete socio del Club Calamar, por más que seas hincha. Es una cuota muy, pero muy, al precio de hoy, muy barata. Y realmente, te esperamos. y queremos que los jueves estés conectado en YouTube, suscribite, en SPP, siempre Primero Platense, y nos pueden ver por Canal 9. En Río Negro. Río Negro, Bariloche, Canal 9. Canal 10. Canal 10, y el Canal 2 de Aire. De Bariloche también. Los jueves a las 7 de la tarde, el Canal 9 de ABC. Los viernes, a las 14 horas, Canal 10 de ABC, y de Aire, Canal 2. Canal Mapuche, el Canal Mapuche, ojo, y repite, Canal 9, el domingo a las 20.30, y el Canal 10, y el Canal 2 de Aire, los martes, a las 15 horas. Es un programa hecho para vos, para el hincha de Platense. Si vos querés enviar alguna foto, algún video, alguna anécdota, alguna historia que te pasó en Platense, mandalo al Gmail, siempreprimeroplatense, arroba gmail.com, ahí vamos a recopilar todos esos datos y en el próximo programa los vamos a pasar. Asociate al Club Atlético Platense, dale, 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 que es barato asociarse y queremos que sean muchos socios. Y además, fijate en el tutorial, ahí te va a dar el instructivo para que vos, en lo que puedas y con lo que puedas, hagas un aporte para poder seguir con la producción de este programa. ¿Cómo están, compañeros hinchas? del calamar. Les mostramos cómo contribuir con la cuenta de Siempre Primero Platense. La opción sería transferir dinero, nueva cuenta CBU, alias, ingresan nuestro alias, que nuestro alias es Siempre Primero Cap, y acá, en esta opción, continuar, ingresan el moto que quieren transferir, no sé, 180, continuar, y así estarían colaborando y contribuyendo con este programa que se hace de hinchas para hinchas con mucho amor y mucha pasión. Esperamos su ayuda y que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Amigos, qué emoción, qué sorpresa, ¿no? Muy bien, muy bien, Robert Tablón Calamar y el ídolo que ya lo estamos trañando. No, no, tranqui. Vos sabés que tenemos un programa que se llama Siempre Primero Platense, que vamos por el tercer programa, Siempre Primero Platense, obviamente, y siempre tenemos un invitado en cada programa, el primero estuvo Marcelo Vega, ante el último Lely Borrego y ahora somos otro invitado al sentido de pertenencia. Así se llama el club, digamos, el ciclo, a pesar que vos no empezaste con nosotros de inferiores, pero es como sos de los... sos calamar, ya está. Así que, bueno, por eso te invitamos a charlar y la emoción de verte para mí vos sabés y te imaginas. Así que, primero, hola, después de bastante que no nos hablamos. Sí, sí, bastante bien. ¿Ya empezaste a extrañar? Bien, bien, acá. ¿Ya empezaste a extrañar? No, no, por ahora no. ¿Todavía no? Por ahora no, por ahora no. Vamos a ver después. Bueno, hablamos un poquito de cuando llegaste a Platense con alguna anécdota, porque no es un reportaje periodístico, es que te dio un hincha que te quiere, como yo, y no son todos los que te ven, o sea que va a ser un poco más típico. Me acuerdo cuando hacíamos las movidas de apoyo al cantel o lo que hay para construcciones o lo que sea, ustedes siempre estaban y vos venías siempre y por eso la gente te aprendió a querer tanto en la parte humana, curva. Gracias. Así que, Tereyat, ese es el primer, digamos, recuerdo que nos vamos a tener siempre los hinchas con vos. Contanos un poco cuando viniste a Platense con qué, recordarle a la gente un poco, con qué ilusión viniste, o sea, con qué tú te encontraste y después un poco de la trayectoria que tuviste con nosotros. Sí, llegué en el 2017 con Fernando Ruiz que fue el el que me llamó cuando yo estaba ahí en Independiente Rivadavia. Llegué a un club que se estaba armando de nuevo, que querían ascender, que fue parte también de los dirigentes y bueno, Fernando Ruiz es lo que me llamó y me dijo que se estaban armando para ascender y bueno, gracias a Dios ese año va, después del año siguiente en el 2018 se dio el objetivo que tanto buscábamos que era ascender al Nacional B. Sí, ¿qué club? Te encontraste con un club digamos como lo que pensaba que venían de jugar en el interior, ya Platense sabía que había tenía historia en primera, que había una cierta presión de volver a jugar en las divisiones más altas del fútbol argentino, o sea, se sintió un poco eso, ¿no es cierto? Cuando lo tuvieron con el primer torneo había que ganar sí o sí, era bravo. Sí, sí, sabía que el club obviamente había jugado en primera y bueno, y hacía muchos años que no estaba en primera también y obviamente el club se estaba volviendo a armar de nuevo con los dirigentes de volver a Platense al lugar que pertenecía y bueno, gracias a Dios se dio todo, ascendimos al Nacional B y después ahora en el 2021 que ahora en unos días va a ser un año de que ascendimos. Sí, los primeros partidos quizás no tanto pero a los pocos partidos ya la gente te empezó a querer de una manera increíble, ¿no? Sentiste que te estabas transformando como tu casa, ¿no es cierto? O sea, el curuché, curuché, ahí al poco tiempo que empezaste a jugar, ¿no? Yo creo que empezaste a sentir un poco lo que decimos nosotros, el sentido de pertenencia de esa gente, de ese jugador que siente la institución, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio que la sentí también eso siempre voy a estar agradecido a la gente obviamente que a los dirigentes también que fueron los que me llevaron y obviamente me abrieron las puertas del club y bueno, yo siempre lo digo, yo siempre traté de dejarlo mejor en cada partido, por ahí no me salían las cosas, hubo partidos que no anduve bien, pero bueno, siempre traté de dejar todo y obviamente siempre con los objetivos que teníamos que era siempre ascender de categoría y bueno, por suerte todo eso se logró. Sí, aparte del cariño de la gente, ¿no es cierto? Los chicos, o sea, cómo te quieren los calamares, los calamarcitos, no sé, porque te esperábamos muchas veces cuando salía para la gata de fotos, tu familia estaba en la puerta, estábamos ahí esperando que salgan ustedes y bueno, la verdad que fue un cariño mutuo que se estableció entre vos y la gente, terrible, que no se da muchas veces, ¿no es cierto? Yo no sé, ¿cuál tu carrera habías tenido anteriormente alguna experiencia en un club como sentiste este cariño del pueblo calamar? Sí, sí, siempre me esperaban y bueno, me acuerdo también la vez que estaba volviendo la decisión que me hicieron una bandera y que la tengo en casa, así que también lindo recuerdo y no, nunca me pasó, obviamente que en Colón también tuve buenos partidos y buen torneo pero nunca me pasó tanto esto del cariño de la gente obviamente que en Colón también hay gente y gente pero tanto como en Platense y algo lindo algo lindo para el jugador, ¿no? Sí, hablando de todo porque en la carrera de un jugador pasan muchos momentos, ¿no? Yo creo que hubo un click lamentablemente en pleno momento espectacular tuyo de tu carrera de nuestro club que fue la elección con River por eso me nombró ahora vamos a hablar de la bandera pero la verdad que ese día creo que para los hinchas que habíamos llenado la cancha de Tanuz creo que perdimos el partido sabiendo que te fuiste porque el dolor que tuvimos era junto con vos porque lamentablemente no eran justo en el momento cumbre tuyo, ¿no es cierto? Sí, sí, venían en un buen nivel el partido anterior había hecho dos vuelos contra Chaca y creo que venía venía bien y bueno lamentablemente para ellos siempre digo cada vez que estoy en un buen momento siempre me pasaba alguna lesión grave porque en Colón también cuando estuve en buen momento me quebré la tibia pero bueno siempre traté de salir adelante de prepararme bien por ahí después de la lesión me costó me costó bastante pero siempre con fe y gracias a Dios después tuve un buen torneo en primera y obviamente que cumplimos el objetivo que fue ascender Exacto con respecto a la bandera ¿vos te acordás quién te la entregó? Vos Ah bueno gracias No, no no porque yo siempre traté de tener un poco de perfil bajo aunque me conocen todos en el club este programa siempre peneroplatense tiene la sigla mía de hace mucho pero me acuerdo que vos sabés que te cuento que no sabés fue una donación de los hinchas yo habíamos puesto como una alcancía hecha ahí en la puerta del club y con la plata que se juntó de monedita ¿viste? conseguimos comprar la tela y después le usamos mira para los pañuelos para recibir al equipo Lanús pañuelos blancos y marrones y para hacer la bandera justo después quedó y nos sacó la plata para hacerte la bandera fuerza Kuru ¿la tenés todavía? ¿Kuru la bandera? Sí, sí la tengo ahora está ahí en Guaychú la tenía bueno ahí en Buenos Aires cuando estaba en el departamento pero bueno tuve que sacar todas las cosas y la llevé para Guaychú y está ahí sí me acuerdo me acuerdo que vos me la viste estaba al Rengo también y bueno un par de gente ahí Marcelo 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 Benussi que te adora en realidad esta charla es amigo viste vas a encontrar una charla de periodista a Kuru nosotros nos conocemos también vos y yo te acordás cuando te contaba que te explicaba justo en el programa que lo vas a ver ahora te vamos a dar el link y vas a ir a empezar a verlo porque vamos por el tercero hablábamos de quién era el clásico para Platense viste me acuerdo una vez en el parque Saber yo iba con vos no sé si tenés buena memoria y te contaba yo a vos quiénes eran los clásicos de Platense que te decía que para mi vida sí que fuimos ahí al al que fuimos al carro ese no me acuerdo como que se llamaba porque estábamos haciendo un trailer estábamos haciendo una posición de socio gurú y ustedes salían en el trailer yo imagino claro yo te acompañé a tu auto y en el camino te fui contando algunas cosas te fui contando algunas cosas de la historia del club que después lo viviste vos porque recién hacía mucho que estabas en el club y después empezaste a comprobar todavía no habían jugado mirá que memoria tengo yo que no habías jugado todavía casi ningún clásico contra algún picante rival nuestro y yo te dije oh porque viene Chacarita vas a tener que jugar con Tigre o por ahí esos equipos que cuando vas allá te van a refugiar o van a decirte cosas viste porque contra nosotros son los clásicos rivales ¿te acordás? que yo algo te conté para saber un poco la historia ¿no? sí, sí me acuerdo sí así que nada y bueno después ya por suerte superaste la lesión y de a poco volviste a ser el juro que siempre fuiste pero el cariño de la gente de Platense es eterno Pacu la verdad que nosotros por supuesto cuando uno quiere una persona le quiere lo mejor en todos los aspectos de la vida ¿no? pero quedamos un poco dolidos que tuviste que ir lógicamente por venir pero tenemos la esperanza de cumplir ese partido que falta mínimo o lo menos mínimo ese partido que falta para lo que ¿no? sí, sí bueno lamentablemente cosas del fútbol y así ¿no? pero bueno obviamente que sí que queda ese partido otro objetivo que me quedó en el club pero bueno ya lo vamos a cumplir si Dios quiere más adelante Curu así para ir un poco terminando tranquilo dejarte un poco tranquilo y agradecerte que hasta ahora ya te estamos ahí persiguiendo como si estarías acá casi aparte de la emoción de verte que te quiero mucho vos sabés que te quiero mucho y a todo ese plantel yo estuve mucho con ustedes ¿qué te iba a decir? contanos la anécdota de para muchos este programa lo ve todo el mundo va a salir en YouTube así que lo ve en todo el país y en el mundo viste este programa la anécdota así cortita de cómo fue cuando el Pala que ahora es famoso muy famoso más de lo que era ya el famoso traerme la copa Curu o sea que está arraigado en el fútbol argentino prácticamente Curu así contó un poco y se te acercó y cómo fue la anécdota así no, no la idea fue el día anterior en la concentración que estábamos en la mesa y la mesa de concentración estaba siempre era Hernán de Pala Morgan yo Gianluca Pugliese Tito de Sábato bueno y ese esa idea era una mesa larga para todos y yo estaba al lado de Pala y le digo justo estaba el famoso ese no sé cómo era el vago este que decía traerme la copa Messi que era en el mundial y le digo Pala mañana vamos a encender y vamos vamos a festejar así traerme la copa Curu y bueno se dio todo gracias a Dios se dio todo y justo estábamos ahí y le dije vamos a hacer lo que lo que dijimos anoche en el video y bueno y por suerte se dio todo como queríamos qué alegría qué alegría así que bueno Curu la verdad que me hizo una emoción poder charlar con vos de ser otro de los invitados de nuestro ciclo sentido de pertenencia y bueno primero que siempre tenés la puerta abierta en nuestro club en tu casa seguro para que algún día vuelva con nosotros Dios quiera que sea así porque va a ser así si Dios quiere y bueno podés mandarle un saludo a toda la gente que tanto te quiere o sea vos también acá viste los programas que hacemos ya lo vas a ver los invitados terminamos bastante emocionados con el invitado nosotros porque nos une un cariño de hincha de haber vivido los ascensos las movidas en tu casa una lesión y estuvimos al lado tuyo bueno todo el pueblo calamar vos sos un ídolo ¿no es cierto? entonces te pido que le mandes un saludo a toda la gente de Platense que te va a ver de todo el mundo decirle lo que sientes lo que tengas ganas somos hinchas acordate que no es un programa de mi teice por no es un programa que le va a ver mucha gente de Platense de otros clubes también pero es dirigida a esa gente que tanto te quiere Hugo sí, sí no a la gente agradecerle por el apoyo que me brindó siempre del primer partido desde el que llegué y obviamente que me llegaron los comentarios todo de ahora que cuando me tocó salir ahora del club y venir para Perú agradecer agradecerle agradecerle por todo el apoyo y bueno mandarle saludos y obviamente que si Dios quiere en algún momento voy a volver al club y obviamente como te dije recién a cumplir el objetivo que lo hace en partida bueno acá hay un grupo de gente que te quiere saludar porque si no me va a matar si no te saluda normalmente en el programa normalmente en el programa aparece solamente el invitado y yo pero hoy lo hicimos en día pertenece a la casa de Walter Capozucci que te quiere saludar Walter acá si no me mata fenómeno lindo siempre te va a y te vamos a extrañar un montón la verdad te felicito por la por la entrega que tuviste en el calamar los huevos como decimos nosotros que pusiste lo bien que jugaste el partido ese con Banfield el 4 a 2 ¿no? fuego 4 a 1 hiciste el último gol que vengan todos la verdad que te felicito siempre te seguís vos sabés quién sos jugué hace mucho en Platense fui ídolo como vos y bueno y vamos a ser siempre leyenda de Platense nosotros te vamos a extrañar como jugador como hincha y dale con todo dale con todo que lo mereces de corazón y no aflojés seguís jugando como jugás siempre eso sos un fenómeno estamos en el programa acá en vivo curuche 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 Ricardo me salí vos no Ricardo me salí escuchame con el programa Pacu escuchame el programa siempre se hace de a uno hablamos con una persona sola para que no sea tanto quilombo pero como si son por eso en vivo se hace un vivo estamos charlando y se estás vos y mirá como pasaba la cancha quieren venir todos a saludarte eso es una cosa de locos si no me matan te quieren mandar saludos todos acá curu los hinchas habla curu habla que te queremos escuchar monstruo se escucha o no ahí ahora se escucha o no ahí te escuchamos se juntaron todos no los pude no los pude parar curu está bien está bien está bien ídolo ídolo cómo estás en Perú muy bien a qué te quieren preguntar bueno aguanta un poco estás bien en Perú monstruo es temprano acá es temprano no tengo nada que hacer ah gracias sí sí bien estamos bien por ahora estamos bien bueno qué bueno qué bueno me alegre alguien le quiere preguntar algo chicos le quieren preguntar algo sí que la rompa en Perú y volvés a platense rompela un anito ojalá esperemos esperemos sí sí vamos a tratar de hacer lo posible dale duro dale duro monstruo rompela y después vas a volver Ricardo Edgar le quieren preguntar algo al curvo aprovechen más que preguntarle decirle que te vamos a alentar desde acá que sos parte de la historia de platense vas a quedar por siempre en la historia curvo y que bueno ya sabés que vas a estar jugando en Perú y nosotros acá te vamos a estar alentando gracias gracias yo también de acá voy a mirar los partidos obviamente cuando se pueda sé que mañana tiene un partido contra River y bueno vamos a ver si lo encontramos en la tele y poder verlo traeme la copa curu bueno te vamos a mandar un gran saludo escuchaste el curuché a ver otra vez vamos curuché 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 como bien te lo merecé curu gracias por el tiempo que nos diste la verdad que te queremos mucho yo me emociono un poco la verdad porque personalmente te quise siempre y lo mejor para vos nos vemos dentro de poco cuando vengas a traer otra copa yo creo que Platense está armando un equipo para pelear arriba y no sé si nos vamos a pelearnos en una sudamericana libertadores y te volvés a jugar con nosotros curu que bueno te traemos la copa libertadores curu traenos la copa libertadores te imaginas para Platense que vos viste que el club ha ganado un montón gracias a ustedes a la gran campaña que hicieron y todo porque no podemos tranquilamente todo se puede nada es fácil pero todo se puede bueno curu te mando un beso te mandamos un saludo todo monstruo suerte y te vamos a dejar un beso grande suerte monstruo un abrazo saludos curu siempre primero Platense gracias con verdad t no nos 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 Gracias.